Vida das y amor Traes luz a tinieblas Fuerzadas, restauras Todo corazón roto Y grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Vida das y amor Traes luz a tinieblas Fuerzadas, restauras Todo corazón roto Y grande eres Dios Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Oh grande eres Dios La tierra fuerte alabará Y esos huesos cantará Grande eres Dios La tierra fuerte alabará Y esos huesos cantará Grande eres Dios La tierra fuerte alabará Y esos huesos cantará Grande eres Dios Bendście Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, oh alabaré en su aliento de mi ser Por eso alabaré La tierra fuerte alabará y esos huesos cantará Oh grande eres Dios La tierra fuerte alabará y esos huesos cantará Oh grande es Dios La tierra fuerte alabará y esos huesos cantará Oh grande eres Dios La tierra fuerte alabará y esos huesos cantará Oh grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré en su aliento de mi ser Por eso alabaré, alabaré en su aliento de mi ser Por eso alabaré por siempre Aleluya, 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 aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Aleluya, 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 aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Aleluya, 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 aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Aleluya, aleluya, aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Aleluya, 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 aleluya Toda gloria y toda honra y alabanza Eres digno, tú eres digno, eres digno, tú eres digno. Amén.